No me importa que se lleva, porque todo se quitará Ay, no puedo verlo, ni en pintura Cuando empecemos, no me dio cuenta De que luego tuviera que pagar Pero si se cambie, me muera acostarme con ti Con ti No me propongo predicar, vive y dejar vivir Pero el amigo es un condón en el bocío Yo no soy médico, no soy chapucero Solamente soy pobre, y ya estoy tan solo Pero si se cambie, ella sería la mía Para ser poseído en propiedad En propiedad I got to get it all for you Oh, what can I do I would lay down any time with her With her